¡Hola, hola y bienvenidos a un nuevo vlog más! Hoy vamos a hacer una vajilla de navidad. Vamos a usar la técnica de decopax en cristal, así que necesitaremos un plato de cristal, vamos a usar servilletas, pincel, cola de decopax, algodón, necesitaremos también pintura chalk paint blanca y barniz. El primer paso es muy sencillo, vamos a tener que quitarle la capa blanca a la servilleta y dejar solo la capa de la servilleta que tiene el motivo navideño. Una vez que tenemos la capa que nos interesa, lo que tendremos que hacer es dar la vuelta al plato, porque lo vamos a hacer siempre por el lado que no va a estar en contacto con los alimentos, y echaremos la cola de decopax en el plato de cristal, pondremos la servilleta y encima volveremos a poner cola de decopax. Importante que no queden burbujas de aire, si quedan arrugas no pasa nada, le da un toque vintage, dejaremos secar. Una vez seco, llega el momento de la pintura chalk paint y dejar secar, que no sé por qué mientras lo pintaba no se grabó nada. Ahora llega el momento de recortar un poquito el sobrante, aunque no vamos a fijarnos mucho al borde o borde, porque luego lo lijaremos. Ahora, para que no se vea blanco por abajo, yo voy a hacer la técnica de decopax doble. ¿Qué significa esto? Que voy a hacer lo mismo que he hecho antes, para que por abajo se vea también el motivo navideño. Con lo cual necesitamos otra servilleta y quitarle la parte blanca. Echaremos cola encima de la chalk paint, pondremos la servilleta y volveremos a echar cola de decopax encima. Nos queda dejar secar, recortar bordes, lijar bien todos los bordes y barnizar. Y ya tendremos hecho nuestro plato navideño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!